Hola mis amigos de Chacra 360, es un gusto saludarlos y contarles que va a seguir haciendo mucho frío todo el fin de semana con mínimas entre 1 y 2 grados en capital, bajo cero en lo que es el condurbano entre 1 y 2 grados bajo cero y gran parte de la provincia también tendrá valores negativos. En cuanto a lluvias, por ahora no hay nada previsto, salvo la costa sur y sudeste bonaerense donde puede haber alguna condición de chaparrones para el día de hoy, chaparrones inclusive de agua nieve en la mañana, después se irá mejorando en el transcurso de la tarde o de la noche. En cuanto a la semana, pinta fría en gran parte de la zona productiva, sin lluvias a la vista pero sin la posibilidad de tormentas también. Hay que decir que se esperan heladas intensas en buena parte del centro y norte de Argentina, sobre todo para mañana, mañana y para pasado se esperan heladas muy importantes. Atención para todos aquellos que tengan la posibilidad de no estar en lugares a la interperie sobre el amanecer, primeras horas de la mañana, bueno, mejor y si tienen que estar, bueno, abrigados porque realmente va a ser muchísimo frío. A nivel país, comentarle algunos otros datos. Valores negativos en la Patagonia entre 10 a 15 grados bajo cero en las mínimas. Van a seguir las nevadas muy fuertes en lo que es la corrisera de la zona de Cuyo y la Patagonia. Así que atención porque continúa el frío y la nieve en muchos puntos del país. Chau, nos vemos la próxima.